Basta, no creo que nunca haya un viaje con Marte. ¡Oh, Dios mío! No entiendo que nunca alcanzas nada en tu vida, pero acuérdame, eres más fuerte y más brava que piensas. Aquí, por favor. Messi tiene una especie de un rato de bebé, así que siempre se ve muy joven, incluso si no es 30 años. Así que dije, sí, yo he creado ahora, porque he conocido a Messi desde el 2007, y en ese momento todavía se veía como un bebé, así que dije, sí, no cambio, tú te veías como un adulto ahora, así que fue muy bueno. Él es un hombre muy chico, eso no cambió. Todo es genial. Te dame un libro y quiero dar algo muy especial, que es mi imagen de club. Para decirle a la gente que estos son personas con sus historias, con sus pasiones, con sus equipos favoritos. Así que no veo como un ejemplo, yo considero que yo estoy haciendo mi trabajo, para mejorar la imagen del refugio aquí en Europa, porque hay mucha oposición a eso. Y decirle a la gente a llegar más cerca, a llegar a conocer a mí, a llegar a conocer a nosotros, y decirle a ellos que estamos haciendo lo mejor. Y decirle a mi vida, y decirle a la alegría con otros. Sí, y a veces me siento enfermo. Yo me pregunté, ¿qué hago aquí? Yo quiero volver a casa donde vivía y me amé. Yo quiero volver a casa. Pero... Pero... Yo quiero volver a pasar. Yo no me gusta ser una víctima. Yo soy un superhíver. ¡Gracias! ¡Gracias! Y espero que nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 No hay discusiones. No hay discusiones. No necesitas hablar al momento. No hay discusiones. Es una historia increíble. Unos objetivos de este año. Eso es como un gran consejo. No hay discusiones. No hay discusiones. No necesitas hablar del momento. Porque es tan aburrido, porque lo digo todo el tiempo. Aquí. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Sí. Se ha dedicado a un buen ánimo todos estos últimos días y semanas. Nogín, explica un poco. Gracias.